En La Vivienda creamos un curso para que usted aprenda a manejar sus cajeros automáticos. Primero la tarjeta, después la clave, elija la operación que quiera y listo. Así de efectivo. El curso duró 20 segundos y usted puede practicar las 24 horas. Es fácil graduarse de ahorrador feliz en La Casita Roja. Gracias.